Este sábado y domingo se realizará la primera Copa Quetzal de Fútbol Sala y donde la selección guatemalteca buscará quedarse con el título en esta serie amistosa internacional ante la número 5 del ranking mundial Argentina en triples corradas en el tomo de la zona 13. En esta serie internacional será el debut del entrenador español Tomás de Dios López, quien será cargo del equipo guatemalteco además de nuevas caras en relación a los anteriores procesos. En la Copa Quetzal se realizará el sábado 27 y domingo 28 de junio en el tomo de la zona 13. A las 2 de la tarde se enfrentarán la selección sub-23 de nuestro país frente a la selección mayor de El Salvador. A las 4 la selección mayor femenina de nuestro país se enfrentará al deportivo alajualense y en el choque de fondo Guatemala frente a Argentina a las 6 de la tarde.